¡Muy bien, salí! ¡Muy bien, salí! ¡Muy bien, salí! ¡Muy bien, salí! ¡Quedo plasmada! ¡Quedo plasmada! ¡Ay, la Pedro cayó como una mariposa! ¡Ey! ¡Está bueno para tomar la foto! ¡No, qué foto si lo grabé! ¡Ey, mentira! ¡Yo no me caí! ¡No! ¡No, hiciste el ridículo! ¡Es muy bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Ya vayas! ¡Esta es uno, por favor! ¡Andreina te llama! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Es uno y sal! ¡No, no, no, no! ¡Uno y te salí! ¡Uno y te salí! ¡Uno y te salí para allá! ¡Salí! ¡Ada, dale, dale! ¡Uno saliste! ¡Una sola, Pedro! ¡Uno, pío! ¡Uno, pío! ¡Salí! ¡Ana,36! ¡No, salí peto! ¡No, pío! ¡Dos, pío! ¡Sali de esto! ¡Uno y te salí! ¡Uno y te salí peto! ¡Uno, pchio! ¡Dos. ¡Uno, pchio! ¡Dos, pchio! Ella cagándola así Las tetas y las nargas más grandes Las caras son los que había